ella o yo gabriel soto pone a elegir a televisa y te cuento los detalles aquí en famosos al día gabriel soto pues sigue manifestando lo que es su descontento su molestia en contra de laura vosotras los señalamientos que ella hizo en su contra y además también en los que ha hecho sobre su actual pareja irina vaeva el actor pues se ha mostrado bastante molesto con la situación e incluso dijo eso no se le puede permitir a nadie y menos a una persona que tiene los micrófonos a nivel internacional discriminándonos agrediéndonos de esa manera y sin conocer la situación dice él y sin conocernos a nosotros como personas porque todos nos merecemos respeto y más si esto es en televisión internacional así lo recalcó entonces el galán que también aprovechó la ocasión de responder lo que han sido esos rumores que han sido esparcidos por álex caffi el periodista que a través de su columna para un diario de circulación nacional pues comentaba entonces que los ejecutivos de televisa le habían dicho al galán que tenía que retirar o sea se le habrían pedido que había que retirar esta denuncia que había hecho él junto a irina vaeva en contra de laura bozo esta denuncia que había hecho por lo que sería difamación y por las polémicas declaraciones que ella ha hecho que afectan el honor y la dignidad entonces de distintos famosos y en este caso obviamente de esta pareja en particular en una entrevista que hizo exclusiva con javier posa pues para su espacio grupo fórmula el galán de televisión pues aseguró que ni él ni irina pues han recibido ningún tipo de apercibimiento por parte de lo que sería la planta televisiva pues este según señala el galán es un tema que queda fuera de televisa el actor aseguró que ellos ratificaron entonces la denuncia contra la peruana incluso porque nadie según lo voy a citar tiene derecho de juzgar menos a alguien que comunica en televisión internacional que con ese tipo de lenguaje pues de insultos de agresiones sin saber cómo están las cosas pues comunica las cosas a través de la televisión internacional y sin conocernos así dijo entonces el galán que pues también le informó a javier posa que llegará hasta donde las leyes de méxico se lo permitan y negó entonces que televisa le haya pedido retirar esta denuncia en contra de la peruana pues esto no ocurrió según lo que señaló a través de esta entrevista nadie de la empresa me comentó nada ni los ejecutivos con los que me reuní la semana pasada y además también somos pues talento de la empresa y es un tema que va por fuera de televisa es un tema según señala él donde no se debe permitir llegar a esos niveles donde denigran el honor y donde también pues denigran la integridad de las personas ellos se molestaron muchísimo por todas las cosas que ha dicho laura bozo sobre ellos y pues recordemos ustedes también que en un vídeo anterior les compartí que alex caffi en su columna para este diario de circulación nacional pues afirmó que bozo había llorado y pedido la ayuda de un ejecutivo de televisa para que gabriel e irina retiraran lo que sería esta denuncia por difamación en su contra y pues estas lágrimas de laura bozo pues habían surtido algún tipo de efecto en este poderoso ejecutivo de grupo televisa decía entonces parafraseando un poco lo que decía el periodista y dice los sollozos de esa mujer causaron lo que buscaba compasión y ayuda me entero que laura en américa recurrió entonces a un importante mando en la televisora de san ángel para pedirle que pues meta la paz en el lío legal en el que está involucrada esto lo señalaba recientemente el periodista y ya lo desmintió entonces gabriel soto que pues también recuerden ustedes que el periodista había detallado que laura había buscado a este ejecutivo buscando pues esta ayuda al enterarse que tenía la demanda y también pues se comentaba que gabriel soto que si admite haberse reunido con los ejecutivos pues había tenido una acalorada discusión con ellos pues éste estaba solicitando que despidieran a laura de televisa o él renunciaría a su exclusividad pero pues esto le dijeron que esto no iba a proceder porque hay un contrato que deben respetar y quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día que nos vemos en el próximo vídeo y